La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Nuevamente en el aire, en el radar laboral dentro del Radar de los Barrios. Bueno, ahorita dentro de lo que significa la conversación y los comentarios que hizo Octavio Campos, hicimos un comentario también sobre una posibilidad de unión, pero vamos a hacer un programa, una promesa que le hacemos a la audiencia exclusivamente para hablar de ese tema, porque es un tema amplio, donde tenemos que discutir y conversar, y quizás ese programa nos sirva para llegar a un acuerdo que signifique convertir a través de la unión o una central donde tengamos un interlocutor válido ante la patronal, sea quien sea, porque la lucha laboral, una de las cosas que dejamos clarita, está más allá de lo ideológico, y así es que nosotros lo practicamos. Bueno, el mundo laboral, que es el mundo nuestro, siempre inconveniente. Murió un trabajador en Amuay, nuevamente. Así es. Inclusive, una cosa que siempre digo, Amuay hubieron muertos, desaparecidos. Iván Freyte denunció esto en el país, lo denunció en el mundo, y ha sido el único sancionado. Pero tenemos a Iván Freyte en línea justamente para que nos hable de esta situación que desde hace mucho tiempo vienes denunciando. Iván, bienvenido nuevamente a este tu espacio, el Radar Laboral en el Radar de los Barrios. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenos días, Pablo, Igor, saludos a todos. Esta semana no los pude acompañar en Caracas, y estos dos días, ayer, el jueves, fue un día muy lamentable para nosotros acá en el Estado Falcón, y sobre todo en el ramo laboral, porque la pérdida de un trabajador es lamentable, sobre todo un trabajador humilde, que lo que va es a buscar el sustento para su hogar y lo que consigue es la muerte. Lo que venimos denunciando, unos gerentes que lo que se dedican es a hacer el proxelitismo partidista dentro de las instalaciones de las instituciones del país y de las empresas del país, mientras las empresas se caen a pedazos. Lo que pasó ahí, una fuga de gas, un gas letal como es el sulfuro de hidrógeno, que eso, hay presencia de gas en las plantas y sobre todo en esas plantas de azufres, pero ese gas debe estar confinado, no debe haber fugas de esos gas. Y cuando se va a hacer un trabajo de esos, tiene que tener un equipo de autocontenido puesto, respiración asistida, una manguera de aire, y además de eso tiene que tener un detector portátil, los detectores en el área tienen que estar presentes al subir las partes por millón, porque es de máximo 10 partes por millón en el aire, debe haber de ese gas. Resulta que hubo una fuga masiva y este trabajador estaba allí en ese sitio y lamentablemente murió. Ahora lo que empieza a pretender decir es que el trabajador muere porque fue en asistencia a otros trabajadores, e inclusive se llegó a decir ayer acá que el trabajador lo que pasa es que masticaba chimón, masticaba chimón y que tenía que escupir y tuvo que quitarse la mascarilla para escupir y eso motivó a que el trabajador no hubiera envenenado con gas, con gas del futuro de hidrógeno. Pero todo esto es una estrategia del patrono en evadir su responsabilidad ante todo esto que está pasando en la industria petrolera nacional del patrono. Siempre busca que el muerto, como el muerto no habla, echarle la culpa al muerto. Pero aquí hay una responsabilidad directa de Petróleo de Venezuela, de sugerente en la situación que están viviendo los trabajadores y sobre todo porque los trabajadores están trabajando hasta 16, 18 horas por día porque no es relevo. Aquí hay una renuncia muy marcada de trabajadores por los bajos salarios y por la seguridad industrial. Un trabajador sale de su casa y no sabe si va a regresar a su casa nuevamente. Y cuando entran dentro de las instalaciones las detenerías de Amwayo y de Cardón se hacen la cruz diciendo Dios nos guarde porque la inseguridad adentro es demasiado alta. Bueno, Iván, verdaderamente gracias por tu participación y no nos deje extrañar que se digan cosas como esa. Que el trabajador se quitó la máscara para escupir chimó cuando fue una iguana que le quitó la luz a Venezuela. Cuando hubo una guerra económica y de repente el presidente de PDVSA dice que hay que hacer un cambio único. Era lo que todo el mundo venía reclamando. O sea, ese tipo de cosas no nos deje extrañar. Lo que sí es que hay que organizar a los trabajadores allá en Coro y en Venezuela realmente para concretar los reclamos directamente. Yo creo que eso amerita de una vez que la gente de Amway vaya porque ya no es la primera vez. Esa fuga de gas hasta dónde llegará. ¿Quién puede medir eso ahorita allá en Amway? No tenemos quién. Entonces los trabajadores ya desde ahorita deben de buscar eso. Bueno, y la situación que tenemos precisamente en el mundo laboral es esa. Problemas en todos lados. Una patronal gobierno que no entiende a los trabajadores y dice que es obrerista. Pero aquí en el radar laboral, dentro del radar de los barrios, es nuestra semana de aniversario y precisamente se nos han acercado distintos compañeros que han estado con nosotros que son de esta red, que están en la lucha. Y bueno, le damos la bienvenida a, bueno, amigo mío y compañero de lucha, Jaigal Jiménez, coordinador nacional de la Unión Nacional de los Trabajadores. Bueno, agradeciendo esta invitación y muy contento y asumiendo cada día más el compromiso de la lucha y de la defensa de los trabajadores. Felicitarlo por este espacio. Son pocos los que quedan. Combativo, contestatario, al lado, a codo a codo con la clase trabajadora. Son muy difíciles los tiempos que nos tocan hoy, pero aquí estamos, pues, un conglomerado desde la Unión Nacional de Trabajadores, del propio movimiento MOSBASE y de otros que hacemos vida, pues, en la unión sindical gremial. Estamos en la lucha. Felicitamos, pues, este espacio. Y bueno, estamos en la lucha constante con los trabajadores y desearles lo mejor en esta semana aniversaria. Bueno, gracias, Edgar, y nos queda poco tiempo, necesariamente, observando lo que tengas, cualquier comentario lo hagas, y después vamos con Octavio. ¿Por qué la clase obrera tiene que estar en la calle y tiene que reclamar? Porque estamos bravos, ¿vale? Porque, por el caso de Iván Freite, por el caso de los compañeros que están detenidos, que son ocho dirigentes sindicales de CIDECHI. Porque cuando tú vas a un tribunal laboral, la Procuraduría General de la República es igual al Ministerio del Trabajo, es igual a la Fiscalía, es igual al Juzgado. Estamos luchando cuatro contra uno, compañeros. Abramos los ojos como pueblo. Yo soy dirigente sindical y soy dirigente sindical del que limpia hasta el investigador arriba. Y todos tenemos problemas, problemas graves en lo laboral. Nosotros necesitamos, este 23 de julio, en Carabobo, marchar desde la puerta de CIDECHI hasta el Palacio de Justicia. Vamos a marchar con los trabajadores a nivel nacional. Vamos a marchar a la calle. Vamos a una demostración que queremos un contrato colectivo marco de la administración pública con participación amplia, que se respeten los derechos laborales, y no vamos a permitir que desde arriba se imponga. Ahora cambió el presidente a decir que no quiere ese entabismo, no. Queremos bolívares, queremos un contrato colectivo que dignifique a la clase trabajadora. Si vamos a pedir real, Nicolás Maduro, porque de la bolivurguesía se está llenando dinero y los trabajadores estamos pobres y no nos la vamos a calar más. Y vamos con la calle a expresar lo que el trabajador de la clase obrera siempre ha dicho. Su consigna, clase obrera unida, jamás será vencida. Octavio. Yo creo que aquí es una brillante oportunidad que se nos presenta para que los trabajadores salgamos a la calle no a protestar, a reclamar nuestros derechos conculcados. Una cosa es protesta y una cosa es reclamar un derecho que nos están quitando. Nos están quitando el derecho a la vida, señores, porque trabajamos para qué. Tú antes trabajabas y tenías capacidad de ahorro. Ahora tú tienes que pedir prestado para poder pagar la luz y para completar el mercado. Tú cuando te enferma el hijo tienes que acometer las prestaciones sociales y ya no te queda nada. Cuando te liquidan, te liquidan en cero porque te comites todos tus ahorros de antigüedad. Esas son razones para que el pueblo trabajador salga a luchar por sus derechos, porque así es como puede comprar más comida, tener más salud, más educación, tener vivienda y tener tranquilidad y paz en sus hogares. Por eso, aquí yo compro la idea del compañero Pablo Zambrano, que tenemos que hablar de cómo vamos a hacer para la unidad dirigencial desde el punto de vista sindical en Venezuela. La CTV, Únete, FADEMOS, BASE y cualquier grupo que se considere siendo dirigente sindical venezolano tiene que dejarse de cosas para salir a la calle como un todo a luchar mancomunadamente, con o sin elecciones, porque aquí no hay elecciones, solo porque el gobierno es engañoso, tramposo. Dice que no hay legitimidad sindical, pero quien las convoca no se las aprueba en el Ministerio del Trabajo ni en el CNE. Entonces es una farsa que no podemos tampoco seguir tapando. Y por último, yo quiero decirle a los dientes sindicales que aquí tenemos que llamar las cosas por su nombre. Aquí los obreros, los trabajadores nos estamos muriendo de hambre porque no nos alcanza para comer el que trabaja y el resto está desempleado. Y por último, quiero decir además que aquí hay que decir que es una dictadura que se está implantando en Venezuela y tenemos que erradicarla desde la calle con el músculo de los trabajadores. Bueno, hay lucha en el país, hay dirigencia en el país. Está eliminado los seguros colectivos. Bueno, imagínate, tenemos que hablar de... Ah, bueno, eso es otra denuncia que es Cervantes. Sí, yo quería decir lo siguiente para cerrar esto. Bueno, yo, claro, mira, los seguros colectivos les quiero decir, por ejemplo, van a estar eliminados una persona de 80 años de edad que pagaba 740 bolívares mensuales, ahora va a pagar 2.430, o sea, la mitad de su pensión. Tenemos que salir a la calle. Tengamos desde 14 hasta los 80, 90 años de edad a la calle a decir que esto no es posible. Una pregunta allí. ¿A partir de cuándo es eso? ¿De dónde sale eso? Esta es la bendita póliza de la socialización que viene a regular los contratos, las pólizas colectivas. Viene, no ha llegado. Eso no, ya está listo. Ya está implementado. Ya está implementado. O sea, que lo que vamos es a pegar más. Y mientras que sea más adulto, más castigo a la gente adulta. No la vamos a calar porque para allá vamos. O sea, que la Alianza Interinstitucional de la Salud lo que hizo fue robar a los trabajadores. Así es, mascoto, y no la vamos a calar. Pueblo, alerta. Así es. Bueno, este es el llamado enérgico de Servando Carbone, de Octavio Campos, quien, por supuesto, pone por encima de todo la situación país, la situación terrible de los trabajadores, casos como el que nos señalaba Iván Freitas y como muchos otros casos. La construcción que se está viniendo a pedazos. La industria es muerto por aquí, muerto por allá. No hay cemento, no hay cabilla. En un país que Misión Vivienda dice que están construyendo un millón de departamentos al año y tremendo embuste que nos están metiendo. Y el AMPA, Octavio, algo que está acabando ahí en la construcción del AMPA. Entonces, seamos serios, señores, si queremos tener un país a futuro que nos garantice libertad, democracia y derechos laborales. Bueno, y mi llamado también a los otros movimientos sindicales justamente en torno a esta unidad, a este conglomerado de problemas que afectan no solo a los trabajadores, porque decíamos la semana pasada y el miércoles cuando conversábamos aquí, el trabajador también va al mercado. El trabajador es pueblo. Es pueblo. Viven el barrio. Los obreros, ¿dónde viven? Viven allá donde vive el presidente de la asamblea. Viven el paraíso, esto que es el latillo. El paraíso, Vigiela, J905, San Martín. La brisa. No, la brisa. El paraíso es sin aquello, porque aquí no hay paraíso, pero aquí el paraíso es sin aquello. Exacto. Vamos a hablar los sindicalistas. Así es. Bueno, aquí hay tema para rato, ¿no? Para eso tenemos entonces los viernes el radar laboral dentro del radar de los barrios, agradecida con todos ustedes por este momento, por este espacio. Pablo, oigo rapidito un cierre, un mensaje justamente a esta clase trabajadora que seguramente nos está escuchando en este momento. Bueno, sí, el radar laboral dentro del radar de los barrios busca la unión de la clase, de los iguales, para combatir la mentira. La mentira de un gobierno que dice que es obrerista, pero precisamente lo que lleva es un camino militarista y vamos viendo cada día cómo van desarrollando esta política y ahora pretenden dentro de lo que significa un contrato colectivo meternos y que las milicias obreras. Y eso es una falsa y eso es una gran mentira. Igor. Bueno, verdaderamente desde este encuentro del radar laboral dentro del radar de los barrios hemos dado a todos los venezolanos una ventana que gracias a Chubo, a Evelin y a esta emisora podemos tener viva todavía esa ventana, esa puerta para que todos los trabajadores se acerquen, escuchen, llamen, vean que realmente si hay un movimiento sindical en la calle que está exigiendo, no solamente protestando y pidiendo, está exigiendo lo que le corresponde por ley y organizándose seriamente para lograr las cosas en Venezuela. Así es, de esta manera nos despedimos por hoy y nos vemos la próxima semana acá en el radar laboral, dentro del radar de los barrios. Trabajamos para ustedes nuestro equipo de producción nacional independiente y la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran esta asociación civil radar de los barrios. En el control técnico nos apoyó Jan Bururún Martínez y José Gregorio González, el día de hoy estrenándose en los controles. En la asistencia de producción, Yelix Adonis y Carolina Fuenmayor. En la gerencia general, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Campero. Quienes hablamos para ustedes el día de hoy, Pablo Sombrano, Igor Lira y quienes habla, Evelin Martínez. Esto fue el radar laboral dentro del radar de los barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí, esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el radar de los barrios. La tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político. Porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.